Bienvenidos a un nuevo video, recuerda suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. En esta ocasión vamos a hablar sobre una noticia que desde hace unos días ha hecho reflexionar a muchísimas personas, sobre todo a los jóvenes, y es que ha fallecido una influencer de 23 años de edad tras caerse de una grúa donde grababa un video para la red social TikTok. Para aquellas personas que desconozcan de este caso, se trata de Xiao Kyumei, una joven que ha sido titular en distintos medios de comunicación, donde comentan cosas como que la búsqueda de la foto perfecta o el video perfecto para ganar algunos seguidores, ha convertido esto en algo muy extremo para los influencers. Como un dato curioso, hace poco más de una semana, otra joven también influencer de Hong Kong, había fallecido a causa de una mala maniobra tras intentar hacerse una foto al borde de una cascada, que de hecho también lo habíamos comentado en este canal, pues recientemente en este nuevo caso se trata sobre una joven que operaría de grúa en una obra de Kuzhou en la provincia de Shenyang, y es que estaba intentando grabar cuando perdió el equilibrio y cayó de la grúa a una altura de 50 metros. La joven falleció al momento a causa del impacto, aún con su teléfono en la mano, haciendo que muchísimas personas estén comentando sobre toda esta situación, dado que el hecho quedó grabado en video. Y es que según medios locales, la familia de la real Xiao Kyumei ha desmentido que la joven que se puede visualizar sea la protagonista del video, asegurando que la real Xiao Kyumei era una total profesional en su puesto de trabajo, y que nunca utilizaba su teléfono en horario laboral. Así que bueno familia, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, déjalos por aquí abajito, indudablemente otro caso más que conmociona las redes sociales, y hace reflexionar un montón a esta nueva generación.